¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas semanas, y de manera inevitable, mucha gente ha comenzado a hablar de la vacuna china. La realidad es que ese país se puso las pilas en lo que a ciencia y tecnología se refiere, y a otras cosas más desde hace ya un buen tiempo. Y lo que está consiguiendo en términos de desarrollo científico y tecnológico es realmente espectacular, y eso se nota, entre otras cosas, en el desarrollo de vacunas. Si usted se pone a buscar de una manera un poco más detallada cuántas vacunas se están desarrollando en China, va a encontrar una lista bastante grande. La vacuna de la que mucha gente habla aquí en México es desde luego la realizada por la empresa Sinovac. La empresa es lo suficientemente grande como para que apareciera en el índice Nasdaq. Ha habido algunos problemas con su manejo en la bolsa de valores por cuestiones, ya sabe usted, políticas y comerciales que no nos ocupan a nosotros en este espacio. Es una compañía que se dedica a los productos biofarmacéuticos. En pocas palabras, utiliza tecnología avanzada para el desarrollo de medicamentos, vacunas, etcétera, etcétera. Ha realizado vacunas contra distintas variedades de hepatitis, la hepatitis A y la hepatitis B. Todavía no existe una vacuna útil contra la hepatitis C. Afortunadamente hay un tratamiento, pero es muy caro. Han realizado vacunas contra distintas variedades de influenza y otras enfermedades. Por ejemplo, una vacuna contra la encefalitis japonesa. Otro día platicamos de qué es esto de la encefalitis japonesa. También están desarrollando una nueva variedad de la vacuna contra la rabia en seres humanos. La vacuna de Sinovac es, a diferencia de otras que hemos mencionado a lo largo de los últimos meses, es una vacuna que utiliza al SARS-CoV-2. En la época clásica del desarrollo de las vacunas, en la época antigua, la época que arrancó con Luis Pasteur, bueno, hay una época incluso anterior, la era paleolítica de las vacunas. La vacuna desarrollada por Edward Jenner para la viruela se podría considerar como la primera y probablemente la única vacuna de esa categoría. Otro día platicamos cómo fue la historia de Jenner. El caso es muy interesante y hay una dama involucrada por allí en el desarrollo de esta vacuna. Bueno, la cosa es que en la época clásica del desarrollo de vacunas que arrancó con personajes como Luis Pasteur y Robert Koch, una época narrada en este libro que tanto hemos recomendado y que nos da gusto saberlo, muchos de ustedes han aceptado nuestra invitación a leerlo, perdón, Cazadores de Microbios, de Paul de Cruyff. Bueno, en esta época lo que se hacía muchas veces era tomar a un agente infeccioso, se le identificaba con la ayuda de microscopios, por ejemplo a la bacteria del cólera, se le cultivaba en laboratorio y luego se le sometía a algún tipo de tratamiento que la debilitaba o la mataba. Por ejemplo, se dejaba envejecer los cultivos, a que se secaran un poquito y a que las mismas bacterias se acabaran la mayoría del alimento. Las bacterias debilitadas que sobrevivían eran inyectadas, primero en animales, luego en personas y eso en algunas ocasiones generaba resistencia contra la enfermedad, no siempre funcionaba. En otras ocasiones lo que se hacía era hervir el contenido del frasco para matar a todos los agentes infecciosos y se inyectaba el contenido. Estoy simplificando las cosas, se hacían algunas cosillas más, pero esencialmente eso era lo que se hacía. Se tomaba a la gente infeccioso y se le debilitaba o se le inactivaba con calor o con sustancias químicas y eso es lo que se inyectaba. Esto todavía se venía haciendo poco antes del inicio de la década de los 60, ya iniciada la segunda mitad del siglo XX, con la vacuna que desarrolló Jonás Salk contra la poliomielitis. Es un virus, no es una bacteria, no es una cosa viva, es un virus que se ha inactivado al sumergirlo en formol. Cuando este procedimiento, por cierto, no se hacía de la manera apropiada, esto llegó a suceder, me parece, con un lote de la vacuna, la vacuna producía la enfermedad. Es la época en la que estamos aprendiendo a hacer vacunas. Y de ahí han salido una serie de historias con respecto a que las vacunas son peligrosas. Obviamente ya hemos aprendido a hacer vacunas. Es un poco lo que ocurre con la aviación, el pensar que los aviones son inseguros, porque ve usted un video antiguo de los primeros jets comerciales, los Comet británicos, que empezaron a caer del cielo con alguna frecuencia, explotaban en el aire, nadie entendía por qué. El imaginar que los aviones actuales son inseguros, porque por la historia de los Comets es un tanto infantil. Vea usted más seguro en un avión comercial de una compañía de prestigio que quedándose en su propia casa. Bueno, el caso es que inicialmente las vacunas se hacían tomando a la gente infeccioso y se le debilitaba o se le inactivaba por completo. Las vacunas que están ocupando nuestra atención utilizan una tecnología nueva. En lugar de meter... Bueno, algunas de ellas utilizan tecnología muy avanzada, otras utilizan una tecnología intermedia. En lugar de meter un virus, las vacunas más avanzadas, que no necesariamente son las mejores, como la de Pfizer, involucran inyectar una cantidad enorme de pequeñísimas esferitas microscópicas de grasa rellenas de ARN mensajero. Y acuérdese toda la historia que le hemos narrado. Estas bolitas se pegan a algunas células, al azar, al momento de la inyección. Esas células reciben el ARN mensajero que les dice cómo fabricar proteína de pico. Se ponen a fabricar proteína de pico. La misma célula, al ver interrumpido el proceso de producción normal de proteínas, lanza una señal de alarma que alerta al sistema inmune. Algunas células del sistema inmune se acercan a la célula que está produciendo proteína de pico, que está pidiendo ayuda. Y esos glóbulos blancos aprenden el sabor de la proteína de pico y aprenden a crear defensas contra cualquier cosa que tenga proteína de pico. Y en el camino destruyen a las células que están generando esa proteína de pico. No importa porque estas células las estamos regenerando continuamente. El hecho es que nuestro sistema inmune aprende a atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína. La próxima vez que un virus se mete a nuestro cuerpo, lo encuentra ya preparado. Las vacunas de alta tecnología, pero un poquito más primitivas en concepto, pero que están resultando ser muy efectivas, son las que utilizan un virus modificado. Tome usted un adenovirus. Los adenovirus producen enfermedades muy ligeritas en seres humanos. Tome usted el adenovirus y le quita los genes que producen esa enfermedad ligera. Ese adenovirus ya no puede enfermarnos, ni siquiera de una gripita sencilla. A ese adenovirus le pone usted los genes necesarios para la producción de proteína de pico. El adenovirus se pega a alguna de las células. Usted inyecta millones y millones de adenovirus con una dosis. Muchos millones de células son atacadas por estos adenovirus. Los adenovirus no pueden destruir a las células ni decirles cómo fabricar copias de sí mismo. Las células no se convierten en una fábrica de virus, pero sí se convierten en una fábrica de proteína de pico, porque como parte del proceso de infección, el adenovirus le entrega a la célula el ARN mensajero que usted puso adentro, que le dice a la célula cómo fabricar proteína de pico. Y de nuevo se repite el mismo fenómeno que le mencioné hace rato. Las vacunas, por ejemplo, la vacuna rusa utiliza adenovirus y es especialmente efectiva. Hace poco platicamos por qué. La vacuna de Sinovac es en ese sentido, en concepto, pero no en calidad, es de corte antiguo, porque toman a SARS-CoV-2, le quitan los genes que lo vuelven peligroso. Entonces se vuelve una cáscara de SARS-CoV-2 que tiene adentro la información necesaria para fabricar pura proteína de pico. Entonces se inyecta ese virus, el virus se pega a las células cercanas al punto de infección y lo único que puede hacer el virus es obligar a que las células que lleguen a ser exitosamente atacadas por el virus empiecen a producir proteína de pico. Se acaba el problema. El cuerpo aprende a defenderse contra cualquier cosa que tenga proteína de pico. La vacuna de Sinovac se llama Coronavac. Ya ha sido sometida a pruebas, ahorita vamos a platicar un poco al respecto. Es una vacuna que requiere de conservación en frío, pero a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados la puede guardar en un refrigerador que esté funcionando bien o cualquier refrigerador casero. No es una vacuna que requiera de una cadena de frío especialmente severa e intensa como Pfizer, por ejemplo. Esta vacuna es de dos dosis también separadas de preferencia por dos semanas. No se sabe si con esta vacuna puede pasar lo mismo que lo que parece que está ocurriendo con la vacuna de Pfizer, con AstraZeneca y otras vacunas de dos dosis. Parece que en muchos casos parece que si aumenta usted el intervalo entre las dosis dentro de ciertos límites la efectividad del proceso de vacunación aumenta, aunque claro está tarda usted más tiempo en quedar protegido. Esta vacuna Coronavac no es la única que se ha desarrollado con virus inactivado. También hay otra vacuna realizada por la empresa Sinopharm. Su nombre de catálogo es BVBP-CORB. Todas las Bs del principio son B grandes. BVBP-CORB. No es ningún secreto. Usted puede encontrar esta información en la Wikipedia. Busque wiki COVID-19 espacio vaccine vacuna en inglés y va a encontrar esta información. Bueno, la vacuna Coronavac que está llegando a México parece ser menos eficaz. Recientemente una revista importante del mundo de la ciencia que no está usted para saberlo ni yo para contárselo pero se llama Nature acaba de presentar un editorial en el que una sí es una nota editorial en el que señala con el dedo figurativamente hablando a los gobiernos europeos por el tipo de retórica que están utilizando alrededor de las vacunas. Es de veras increíble pero en medio de este desastre humanitario que ha involucrado la muerte de dos millones de personas y un montón de gente enferma y una cerrazón económica que está afectando a muchos muchos millones estas personas se siguen peleando para ver quién gana el poder. Bueno, está pasando en todo el mundo ya saben, no tiene más que voltear en cualquier dirección para ver ejemplos en cualquier país del mundo de este tipo de tonterías. Iba a decir otra cosa pero lo dejamos en tonterías. el andarse peleando genera una sensación de incertidumbre en la sociedad. Por ejemplo lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca recientemente. La vacuna es bastante segura, es una vacuna efectiva y ciertamente hay mucho más riesgo para personas de 65 años y más, bueno, de 60 años y más en no ponerse la vacuna que en ponerse la vacuna de AstraZeneca. En promedio, recuerde que no existen las vacunas 100% seguras ni 100% efectivas y para el caso ni la comida porque hay gente que come comida segura y desarrolla alergia y se muere en 5 minutos. Pasa con las nueces, pasa con los camarones y con un montón de otras cosas más. Sinovac fue autorizada para pruebas incluso de fase 3. México participó en esas pruebas. Hubo un análisis publicado de los resultados en Turquía y los resultados indican una efectividad del 83.5%. Indonesia reportó en las pruebas de nivel 3 una efectividad del 65.3%. Brasil presentó los siguientes datos ahí se hicieron pruebas a muy gran escala 50.4% de efectividad en prevenir infecciones sintomáticas. Ahorita le explico cómo va el rollo. Es un 78% efectiva para evitar casos leves y un 100% efectiva para prevenir casos severos. ¿Qué es lo que queremos ver primero de una vacuna? Que evite los casos severos porque esos son los que pueden desembocar en una muerte o en sobrevivir a la enfermedad y arrastrar por meses quizá por años no sabemos todavía quizá por toda la vida no sabemos todavía algunas consecuencias. Hay personas que se curaron de COVID-19 hace casi un año y todavía arrastran consecuencias importantes. No son la mayoría de las personas que se curan pero sí son suficientes casos como para preocupar. Entonces es mejor no enfermarse y menos enfermarse de manera severa. Eso es lo primero que debemos buscar. Acuérdese de lo que le he platicado de la vacuna contra la polio que es válido para muchas otras vacunas. La vacuna contra la poliomielitis la de Salk y también la de Sabin la que se daba en cubitos de azúcar no previene la enfermedad. Sí evita la enfermedad grave. La gente se enferma de polio y ni cuenta se da. Ahora la posibilidad de que una persona vacunada se enferme en forma asintomática es baja. En muchos casos cuando el virus de la polio entra en una persona vacunada es destruido no ocurre infección. Pero si toma usted un grupo grande de personas vacunadas y encuentra un porcentaje relativamente pequeño de personas que sí enferman de manera asintomática. Esto no es deseable porque si lo que quiere usted es eliminar la enfermedad tiene que estar vacunando y vacunando y vacunando a la gente incluso después de que desaparecieron los casos en los hospitales para reducir al mínimo la probabilidad de que el virus esté brincando de una persona a otra en forma asintomática y que pueda reaparecer si la gente se deja de vacunar algo que pasó en los Estados Unidos en donde ya estaba prácticamente eliminada la enfermedad porque la gente se dejó de vacunar por las estupideces de las que hemos hablado en otras ocasiones para que aprenda la sociedad a buscar consejo en materia científica en estrellitas de la televisión y la radio o consejos ambientales o de cualquier otro tipo es curioso mucha gente sabe los nombres de las personas del medio del entretenimiento porque ni siquiera es arte eso es más que entretenimiento que hablan en contra de las vacunas tanto los que hacen música como los que actúan etcétera etcétera y nadie sabe los nombres de las personas que están haciendo las vacunas que ya están salvando millones de vidas en todo el mundo pero bueno los científicos no somos ardidos nos gusta hacer el trabajo punto bueno hablo en plural de manera genérica desde luego me refiero a los investigadores que están haciendo las vacunas que después de las personas que están en primera línea en hospitales en centros de salud o en brigadas que van a lugares de difícil acceso y que están enfrentando el virus todos los días son los primeros héroes y atrás de ellos vienen los científicos que están haciendo el trabajo de desarrollo de vacunas pero regresando al tema que me distraigo es que me enojo ¿qué significan estos datos? Brasil anuncia repito un 50.4% de efectividad de prevención de infecciones sintomáticas 78% de efectividad en prevención de casos leves 100% de efectividad en prevenir casos severos significa que si usted toma si estos datos se pudieran proyectar a millones de personas acuérdese que las pruebas de fase 3 involucran a decenas de miles de personas quizá a 100 o 200 mil personas no más si esto se pudiera proyectar a toda la sociedad significa que todas las personas que reciben la vacuna quedan protegidas contra la enfermedad grave punto y tienen cerca de un 50% de probabilidad de llegar a desarrollar una enfermedad ligera estamos hablando ahorita de Sinovac y hay que considerar que México está recibiendo no solamente esa vacuna china sino también la de CanSino no sé si se lo dije bien al principio no quiero confundirlo México está recibiendo déjeme ver aquí tengo un comunicado del gobierno de México que usted puede encontrar en internet México en febrero empezó a a recibir la vacuna CoronaVac que es de la que estamos hablando hace un momento esa vacuna CoronaVac es la la que utiliza el virus inactivado CoronaVac es fabricado por Sinovac ya se ha sometido a pruebas Brasil Chile Indonesia Filipinas y Turquía bueno ahora vamos a hablar de la otra vacuna China que también llega a México CanSino Biologics es la empresa que la fabrica es una vacuna que utiliza un adenovirus modificado mencionamos las dos tecnologías en esta cápsula la que involucra tomar al SARS-CoV-2 inactivado y la que involucra tomar a un virus común que no hace daño quitarle las posibilidades genéticamente la posibilidad de infectar y sustituir esa información por la información que sirve para producir proteína de pico la vacuna de CanSino tiene varias peculiaridades muy interesantes es una vacuna que ha sido desarrollada entre el gobierno chino y la empresa CanSino Biologics esta empresa colabora con el Instituto de Biotecnología de Beijing que forma parte de la Academia de Ciencias Médico-Militares de China el ejército chino durante mucho tiempo no se distinguió por hacer investigación biológica de alto nivel como ha sucedido con el ejército ruso o el estadounidense pero desde el año 2015 y estos datos los estamos tomando de Nature desde el 2015 ha reclutado científicos y se ha puesto a hacer investigación en materia biomédica mucha gente cuando piensa que un militar se pone a trabajar con agentes biológicos es para hacer armas biológicas pues sí puede que sea el caso ciertamente fue el caso de los Estados Unidos y el caso de Rusia y por cierto tuvieron sus accidentes un día platico por ejemplo de un accidente que tuvieron en Rusia en Ecaterimburgo un lugar que ya tenía una cierta historia relacionada con la última familia real rusa en el que se les fue una muestra de Antrax que había sido desarrollado para cuestiones militares y el relajo que se armó es otra historia lo cierto es que muchas instituciones militares en el mundo estudian microbiología para poder enfrentar casos como estos el departamento de defensa de un país se debería encargar de la defensa del país no solamente con armas una sola epidemia puede producir muchísimas más bajas que la peor de las guerras una epidemia fuerte de algo que sea mucho más letal que SARS-CoV-2 puede entrar rápidamente a todas las casas de un país y puede en más de un sentido diezmar a la población diezmar significa literalmente destruir a uno de cada diez y es lo que hacían en las legiones romanas cuando había un mal comportamiento de la legión en público juntaban a los soldados y mataban a uno de cada diez como lección para los otros nueve y entonces el término diezmar ha tomado otro significado a veces no menos brutal hay que decirlo México fue diezmado durante la revolución mexicana porque aproximadamente murió una de cada diez personas durante la revolución algo mucho peor que lo que le sucedió a Alemania en la segunda guerra mundial por ejemplo que le sucedió a Rusia en la segunda guerra mundial bueno regresando al tema el que una agencia militar se interese en la biología celular en la epidemiología etcétera tiene sentido no solamente para el desarrollo eventual de armas sino para la defensa de un país y es por eso que muchas veces los las organizaciones militares cuentan con investigación de muy altos vuelos en los Estados Unidos por ejemplo existe una o hasta hace relativamente poco existía la misma cantidad de laboratorios de investigación de nivel cuatro que son los que involucran el uso de trajes especiales y toda clase de precauciones para trabajar con agentes infecciosos existía más o menos la misma cantidad de laboratorios de nivel cuatro que son muy poquitos en el mundo militar y en el mundo civil bueno el gobierno chino hizo pruebas con sus propios soldados obviamente informados y de manera voluntaria con muy buenos resultados y esta vacuna tiene varias características que la hacen especialmente interesante para nuestro país que sabe usted que es un país muy extenso con una orografía especialmente complicada tiene muchas regiones de difícil acceso y es por lo tanto muy difícil llegar una sola vez con una vacuna el llegar dos veces con 20 días de diferencia en algunos casos puede ser casi imposible la vacuna de CanSino Biologics y del Instituto de Biotecnología de la Academia de Ciencias Médico-Militares de China desarrollan esta vacuna con un adenovirus modificado que es de una sola dosis y que también necesita de una refrigeración moderada de los 8 grados centígrados en febrero de 2021 un primer análisis de los resultados de esta vacuna revelaron una eficacia del 65.7% contra casos moderados de COVID-19 y un 90.98% de eficacia contra casos severos es casi tan buena como las mejores vacunas que ya se encuentran circulando en otras partes del mundo para protegernos contra la enfermedad severa que es la primera protección que estamos buscando evitar más muertes es lo primero que tenemos que buscar la vacuna entonces con base en esos datos todavía no he encontrado un artículo publicado en una revista arbitrada pero los datos que se han publicado hasta ahora por parte del gobierno chino son consistentes con lo que se ha obtenido en China en Pakistán en Rusia en China Argentina bueno ya mencioné a China en Argentina en Chile en Pakistán y en Arabia Saudita las pruebas que se han hecho a nivel 3 las que participó México y los resultados de estas primeras campañas de vacunación general con esta vacuna indican que estos datos son confiables entonces son confiables las vacunas que estamos recibiendo de China sí sí son confiables son vacunas protectoras que reducen prácticamente a cero la posibilidad de desarrollar la enfermedad grave no hay no ha habido tiempo suficiente para estudiar las posibles reacciones secundarias pero es claro que tienen que ser rarísimas porque para cuando lleguen al brazo de las personas que las reciban estas vacunas ya pasaron por pruebas de nivel 3 en varios países significa que le fueron inyectadas a decenas si no es que centenares de miles de personas y las reacciones secundarias son prácticamente reacciones secundarias graves son prácticamente nulas entonces puede usted confiar en estas vacunas por favor cuando escuche usted hablar mal de alguna de las vacunas que se están empezando a aplicar a gran escala en otros países y en nuestro país ponga un poquito de distancia busque en fuentes objetivas nosotros hacemos siempre el esfuerzo por buscar nuestra información en revistas arbitradas ya sea en los artículos publicados por los autores mismos que es lo que normalmente hacemos o en los comentarios editoriales de científicos expertos que publican en revistas como Nature Science Journal of the American Medical Association New England Journal of Medicine The Lancet y muchas más muchas veces los comentarios que encuentra usted en redes sociales o en algunos medios de difusión masiva están basados en la ignorancia en información parcial o incluso pueden llevar alguna tendencia política no le digo que tenga o no tenga usted preferencias políticas todo mundo debe tener alguna perspectiva a ese respecto pero cuando se trata de ciencia es bueno dejar esas perspectivas políticas de lado y poner el conocimiento por encima las vacunas chinas que han llegado desde hace tiempo a nuestro país y que ahora comienzan a llegar en grandes cantidades son seguras son confiables y en el caso de la de CanSino Biologics tiene otra virtud es de una sola dosis así que es más fácil hacer llegar vacunas a lugares de difícil acceso que como lo decía antes hay muchos en nuestro país conserve la calma conserve el optimismo y conserve la objetividad por favor hágale caso a las autoridades de salud siga usando la mascarilla con responsabilidad siga manteniendo el distanciamiento social ya tenemos una perspectiva muy diferente para el futuro cercano si queremos llegar a ese a esa a esa condición en la que vamos a poder dejar atrás la pandemia y abrir de nuevo la economía necesitamos solamente algo disciplina y paciencia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias y enriqueganes pero no 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 Gracias.